qué tal amigos y amigas es un gusto y un placer poderles saludar a través de este nuevo vídeo para todos ustedes en este canal de youtube hoy me encuentro ubicado por acá en lo que es un lugar que pertenece al municipio de concepción vista la aldea se llama ajul pues por acá me encuentro por ahora acá pueden ubicar el panorama en esta parte de la cámara al fondo pues allá arriba pueden ubicar ustedes ya parte de montaña lo que usted puede ubicar por acá en este bonito lugar por acá me encuentro en estos momentos conociendo más lugares para ir mostrándoles a todos ustedes a través de este de este canal vamos a dar una pequeña vuelta con la cámara para que puedan ustedes sobre ser observar y apreciar todo lo que acá en el fondo de la cámara se aprecia un bonito lugar que sin duda alguna en el clima es bastante frío en estas horas de la tarde vamos a ubicar allá al fondo está lo que es la iglesia católica de acá de esta comunidad ahí lo pueden ustedes observar pues vamos a caminar otro poco por acá abajo a ver qué podemos apreciar amigos y amigas saluditos para todos ustedes y para que puedan suscribirse para que puedan comentar dejar sus saludos y pues como pueden observar acá están algunos juegos de monedas de fichas esto es lo que se puede vivir y apreciar en estas tardes maravillosas como les digo un clima bastante bastante frío es el lugar está ubicado en partes altas partes montañosas a lo que se refiere de acá de este de este lugar les mencionaba este lugar de ajul pertenece a lo que es concepción guista respecto a este lugar es una aldea que está ubicado ya en estas partes altas de lo que son estas montañas de este bonito lugar vamos acá apreciar todo lo que se ubica en estos en estos espacios de los espacios de los espacios de lo que se vive acá en este lugar pueden indicar ustedes acá a los niños en este juego de trampolín y pues acá pueden apreciar también en estos juegos de máquinas este es lo que usted puede apreciar por estas tardes en estos lados de este bonito lugar amigos y amigas pues sólo que el significado de este lugar desconozco pero acá andamos por ahora vamos conociendo lugares poco a poco no sólo del municipio de cuilco sino que también de otros lugares ahí mientras podamos a hacerlo pues ahí con todo gusto vamos a ir mostrándoles más más lugares para todos ustedes y pues como allá pueden apreciar la parte montañosa pues acá más los desvíos que conducen hacia otros lugares esto es lo que usted puede apreciar pues acá pueden apreciar otros desvíos creo que acá abajo amigos y amigas se encuentra más de lo que respecta a este bonito lugar pero ahí vamos a mostrarles nada más lo que esté a nuestro alcance en cada vídeo para todos ustedes que siempre me siguen a través de este canal de youtube pues acá amigos y amigas pueden apreciar otra parte de lo que es este bonito lugar de esta bonita aldea que sin duda alguna un lugar muy agradable por estas horas de la tarde pues acá pueden apreciar estos hermosos paisajes estas construcciones y pues bueno espero les haya gustado este pequeño vídeo pues más adelante vamos a seguir compartiendo más de nuestro recorrido en cada lugar donde donde pueda mostrarles amigos y amigas pues ahí para una próxima ocasión si dios lo permite pues ahí vamos a compartir más vídeos con todos ustedes pues acá dejen sus comentarios en este pequeño vídeo y pues ahí en una próxima ocasión si dios nos permite estaremos nuevamente con ustedes saludos y bendiciones